Muy buenas tardes queridos amigos, bienvenidos a Vladimir a la una. Hoy vamos a tener como invitado en el programa al doctor Iván Pacheco, él es traumatólogo y con él vamos a conversar sobre el uso del ozono como alternativa para dolores musculares y otras lesiones, ¿verdad? Bueno, pero antes yo quiero hacer un comentario sobre el lamentable fallecimiento del señor Il Oswell, un importante representante pues de la comunidad hebrea en nuestro país, fue sobreviviente del holocausto, tuve el honor de conocerlo, lo conocí hace muchos años ya y además tuvimos la oportunidad de entrevistarlo en Vladimir a la una hace ya unos dos años. Recuerdo una de sus frases célebres, ¿no? Bueno, los rusos me salvaron la vida, Israel me devolvió la dignidad humana y Venezuela me devolvió la fe en los seres humanos y luego llegó a Venezuela como llegaron muchos judíos, entre ellas mi mamá y mis abuelos, mis tías, huyendo de la persecución, huyendo de la terrible noche negra del nazifascismo y bueno, vivió en nuestro país durante muchos años, fue un gran venezolano y hoy quiero rendirle pues tributo a él y enviarle nuestras condolencias a toda su familia, a su esposa Clara, a su hija Trudy, a toda su descendencia. Vamos a recordar un pedacito de lo que Hilo nos dijo en una oportunidad de Kembla y Mira la una. Pero no hay nada más importante en la vida que el ser humano. Tú no sabes lo que es cuando yo que pasé hambre, yo que cambié, yo hubiera cambiado un brazo, un pie por un pedazo de pan, pero esto nadie lo quería. Y créeme que yo estoy seguro que hay gente hoy en día en el mundo que necesitan ayuda y nosotros estamos de vacaciones, indiferentes. Bueno, era parte pues de lo que nos dio en su momento Hilo Oswald en Vladimir Laguna, bueno, sobreviviente del holocausto, junto a su esposa Clara, que tiene además testimonios que son vitales para que la humanidad nunca olvide lo que fue el horror del nazifascismo. Bueno, que en paz descanse Hilo y de verdad que como lo dije en el Twitter, fue un honor conocerlo. Lo conocí en Israel y entonces nos hicimos muy buenos amigos. Bueno, bienvenido, doctor Pacheco. Gracias por aceptar la invitación. Bueno, gracias a usted y primeramente gracias a Dios por conocerlo a usted y permitirme estar en su programa. Bueno, Iván Pacheco, vamos a hablar un poco sobre el ozono, el uso del ozono terapéuticamente. Bueno, sí hay que conocer primero que es el ozono, el ozono medicinal es formado a través de un ozono médico que pasa a través de un tubo donde tiene pequeñas descargas eléctricas con la ayuda de un generador de ozono que tiene sus características especiales, por ejemplo, un generador de ozono tipo 2B que es certificado en algunos casos por la Unión Europea de Ozonoterapia. Ahora, ¿desde cuándo se utiliza el ozono en medicina? Eso viene de hace muchos años, la EMIR, incluso desde la Primera Guerra Mundial ya se hicieron los primeros ensayos con el ozono. O sea, que eso no es de ahorita, que el ozono está de moda, como mucha gente dice, sino que eso ya viene estudiándose desde hace muchos años. ¿Y cuál es el efecto? ¿Qué es lo que hace el ozono en el cuerpo humano? En el caso de traumatología y ortopedia, que es lo que... ¿Tu especialidad? Mi especialidad. Se hace que el ozono actúa como analgésico antiinflamatorio y también en altas concentraciones como cervicida. Es importante que el ozono, pues, bien utilizado y bien aplicado es una maravilla, pues. Ahora, ¿desde cuándo, en lo particular, el doctor Iván Pacheco está utilizando el ozono para tratamiento en el ámbito de las lesiones, pues? Bueno, tengo aproximadamente ocho años, entre nueve y ocho años, donde me gustó lo que era el ozono. Conocí a un amigo, el doctor Sergio Vitti. Entonces, me dijo, mira, el futuro de la medicina está aquí, con el ozono. Y yo, un poco, ¿sabes?, escéptico, porque uno, en el poblado le enseñan a operar. Entonces, bueno, en serio, vamos a darle, pues. Vamos a estudiar el ozono. Y viajé con él a Italia. Y conocí grandes maestros de ozonoterapia y me fui incluyendo. Pues, fui aprendiendo con él. Y podemos decir que él, en Venezuela, es el precursor en traumatología del ozono. El precursor en Goviti, está en San Cristóbal. Ese fue donde comencé, pues. Y de ahí, bueno, me desarrollé, pues. Ahora, fíjate que tu esposa, Sara, la doctora Sara, también es parte del equipo que hace tratamientos con el ozono, tratamiento traumatológico. Ella no quiso estar sentada aquí, no quiso que hiciera el programa, pero ustedes hacen un equipo, ¿no? Es importante hablar un poco sobre la tarea en equipo para este tratamiento, ¿no? Sí, Blaymi, lo que pasa es que para la aplicación del ozono, muchas veces las dos personas tienen que conocer. Saber el personal, saber las concentraciones, saber cómo se va a utilizar, cómo va para cada paciente, qué cantidad y concentración de ozono voy a aplicar. Porque muchas veces en el trajín del ir y venir de la consulta, uno deja siempre al asistente allí, mira, ponga tanto ozono. Entonces, debe saber. Es primordial saber las dosis y las concentraciones. E incluso, ahí, mira, existe la declaración de Madrid, que es donde están todos los protocolos de utilización de ozono. Es bueno que todas aquellas personas que hacen ozono tengan esa declaración de Madrid. Sí, importantísimo. Me gustaría un poco conocer las lesiones más frecuentes que son tratadas con ozono y en cuánto tiempo se pueden ver los resultados. Bueno, lesiones más frecuentes, vemos artrosis de rodillas, lesiones de hombro, lesiones de tobillo y sobre todo los problemas de columna, Vladimir. Ese es el pan nuestro de cada día. La consulta generalmente siempre llega, nadie se quiere operar, Vladimir. Y entonces, lo primero que llegan es, doctor, me dijeron que me tenía que operar. ¿Qué opina usted? Cuando uno comienza a hacer ozono, pues, siempre, eso tiene sus indicaciones también, el ozono. Pero, básicamente, en columna es el, como que el más, el paciente tiene el temor de ir a una cirugía de columna. Entonces, siempre buscan otras alternativas, pues. Y ahora, el ozono, pues, es una alternativa muy buena para aquellos pacientes que tienen ese temor, pues. Aquí estamos viendo algunas gráficas. Por ejemplo, esta primera gráfica que está aquí, ¿de qué se trata? Explícanos un poco. Este es el aparato que... Sí, este es un, este es generador de ozono portátil para que se utiliza. Bien, si hay varias técnicas para hacer, sobre todo esto es cervical, por vía fluoroscópica. Podemos hacerlo por vía tomográfica. Podemos hacerlo también en la sala de hemodinamia. Podemos realizarlo también con rayos X. Conociendo bien la anatomía, importantísimo que nosotros sepamos la anatomía para poder hacer todo este tipo de procedimientos. En el caso de este, lo hice por vía tomográfica. En el caso de este, lo hice por vía tomográfica. Aquí está el aparato, aquí vemos cómo la paciente, ya le estoy infiltrando el ozono. Y aquí vemos, claro, la imagen no está muy buena, pero vemos cómo están las agujas en los espacios allí. Y aquí ya está la paciente fuera. Ya está lista. Lo importante, Vladimir, de este procedimiento es que es tarde entre 10 y 15 minutos y las complicaciones son básicamente pocas. Siempre en manos expertas no debe existir complicación. Tenemos que hacer una pausa y vamos a seguir conversando sobre la ozonoterapia con el doctor Iván Pacheco. Y hay muchas preguntas ya acá en las redes. Y sobre todo un poco explicar sobre las condiciones que debe reunir un paciente para poder recibir esta ozonoterapia. Vamos a hacer una pausa. Ya venimos con el doctor Iván Pacheco. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba Globovisión, en Instagram, arroba Globovisión.